En muchas áreas, el cumplimiento de valores límite es obligatorio. Si estos no se cumplen, entonces aparecen los problemas. Pero, ¿cómo puede estar seguro de cumplir con los límites las 24 horas, los 7 días de la semana? Con los Dataloggers Wi-Fi Testo Saberis 2, usted está completamente seguro. Si se incumple algún valor límite, inmediatamente recibe una alerta por e-mail o SMS, lo que le permite intervenir rápidamente y prevenir males mayores. De este modo, todos los procesos críticos están bajo control, sin importar el lugar donde usted esté. Puede ver toda la información sobre los Testo Saberis 2 directamente en Testo o en su distribuidor de confianza.